La Empresa del Año Pollerías El Vecino Brasas Esta pollería marca su registro de fundación en la provincia de San Antonio de Putina, en la ciudad de las Aguas Termales, el 15 de diciembre de 1990. El señor Gerardo Perlas Mamani y su esposa Teodosia Anco Quispe fundaron esta empresa que ahora está creciendo como una cadena regional. En Puno, Jaime Perlas, luego de estudiar su secundaria en el glorioso Colegio Nacional San Carlos, y los superiores en la Escuela Profesional de Sociología de la UNA, junto a su esposa, decidieron seguir el ejemplo de sus padres y el 20 de marzo del 2010, aperturan el primer local de la UNA. El Vecino Brasas El Vecino Brasas Es grande. Anuncian que en los siguientes meses implementarán el servicio de pizzas, parrillas y snack cafetín, con presentaciones de artistas en vivo y los fines de semana, comida criolla. El Vecino Brasas El Vecino Brasas está liderado por Jaime Chanel Perlas Anco, Hilaria Virgina Carita Quispe, Shanaía Maidel e Iker Chanel Alessandro Perlas Carita. El Vecino Brasas El Vecino Brasas es la pollería del año.